Si, 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 no nos alcanza, que chivas están esas camisas, si. Mira, mira calidad. Hoy si se ha llenado de sorpresas, se ha llenado de regalos ahora. Hay una cartera también, gracias. Si, esas las hacen de piel, las hacen a mano, ahí es Iba Guzmán, donde es la familia de Matita. De piel, de puro cuero. Vaya, esas hechas de mano, me gustan a mi. Es cuero, verdad. Es piel, es piel. El año pasado, ya rato quería cambiar de billetera. El año pasado nos celebraron a los dos, ¿dónde está mi sorpresa? Yo no la veo. Hola Melissa, te lo vamos a celebrar, espérate. Vaya a todos, uno, dos, tres. La agarro, la agarro. Ah, ¿qué tenemos que hablar? Sí. Vaya, Don Johnny, ahora sí queremos, queremos que por favor tenga el honor de morder el pastel. Sí. Que muerda el pastel. Mordida, 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 mordida. Vamos. ¿Se va a quitar la camisa o se la va a dejar? ¿Quita la camisa? Sí. ¿Qué? Mejor la guarda para la noche. Pero pregúntale a Jansi si no tiene pajillas porque algunas veces tiene. ¿Y en TikTok se vieron uno? No, este es de la Altony. Este es de la Altony. Este es de la base. Este es de la Yen y lo fue a traer. Sí, sí. Ah, pues no lo sabe. No, hija, que me odias, dice Pei, que clavo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene de pescado, lechó la vieja. Vaya, ahora sí. León contra León. Espérate, espérate. León que muerde a León. León versus León. Ángale como León. No, no, no. No vale, no vale. No vale. No, otra, otra. Eso no vale porque... No. Hácelo todo. Otra. Agarre el paseo. Uno, dos, tres. No lo vemos. El otro está más bonito. Al final siempre se come. Sí, sí. Hay invitados. Sí. Una chiquita, una chiquita. Yo lo muerdo, lo voy a morder aquí de la... Pero es que vaya, se le van a meter la cara. Pero una chiquita, cama, una chiquita, vaya. No quiere el pastel, va. Caramelo, vainilla... Que lo unte ya, sino nada. Es que no he llegado todavía. Por eso llega el pan. Cama, llega el pan. Un pedacito, vaya. Un pedacito. Un pedacito. Vaya, ya dijo Yancy. Vaya, un pedacito, no un pedacito. Ya dijo Yancy que no arruinen el pastel. Un pedacito nada más. Yo no lo voy a llenar, va. Yo solo voy. Vale. Métase, métase. No más. Ah, pues no. Ahí está. Vaya, hoy sí ven. Igual que Chisín. Como que fuera el cuasón se ven las sonrillas. Eso, don Johnny. Es que en esas pastelerías sí los hacen bien, muy bien. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Le gustó, ya le gustó, ya le gustó. Como aquel niño que hace leche y está bien rico. Va por otra, va por otra. Vaya, don Johnny, ya pasó su cumpleaños. Se ha ido de las tarifes. Ajá, dale, dale corriendo. Y hasta en los tacos. Eso. Hola, Alejandro. Viejo. Venga. Cama, ahora sí perece 81 con bigote blanco. Eso. No. Ah, ese diablo. Ese diablo. Ese está chivo también. Ese diablo, sí, ese está chivo. Ese diablo, sí, ese está chivo. ¿Cómo no fue diablo? Ahora sí. Y guácala, iu. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Eso. A los que cocinaron, a los que planearon, a los que me dieron regalos. Y a los que no me dieron regalos, el próximo año voy a cumplir 19. Vaya. Vaya, gracias a Dios. Vaya, besi. Vaya, besi. Estamos dando publicidad. Ah. Ah. No, estoy dando por ustedes, guarute. Ah. De que? Claro, no me lo dieron. ¿De qué dice, Cama? Regalos. Sí, regalos. No, nos encantó que quería que hicieras a mí. Sí, o no, vacaciones. Sí, nos dimos todos. Cama, este, por las gracias. Gracias, gracias. Vaya, Julio me dio un regalo, ven. Vaya. Yo le iba a dar regalos, pero como... Cama. 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 Si este parecía maratón o detrás de las vejigas. Nosotros por eso. Luchamos con Jami. Hasta allá nos llegaron, allá íbamos corriendo otra vez. Sí. Sí, siente, don Johnny. Ahí, siéntese. Recuerde que usted es el cumpleañero. Claro, claro, claro. Recuerde, Cama, que ahora está tiernito. Lo que sí me pareció raro, que yo dije... ¿Por qué? Si ya se ha dicho que iba a hacer un almuerzo, no miraba carne yo ni nada de por ahí. Cama, le va a quedar la cara manchada y azul, ya va a ver. Porque va a pasar sin más. Es cumpleaños, se vale, se vale cumpleaños. Sí, 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 claro. Pero es que lo que pasa... Sí. Igual, no quisimos un par de más cosas de la sede. Yo, yo, yo pensando iba cuando usted estaba ahí, vamos. Y yo decía, que lo meto. Me llevé un gran saco para meter todas las cosas de mi vida y cosas. Sí. Y yo dije, me iba a preguntarle, así que los pollos... No, es que la norma andaba rondando los manos ahí. Ajá, sí. De ahí nadie se quiso acercar porque si no iba a haber sospechas ahí. Eso vieron, gracias. Por eso es que no quisimos ir, Cama, porque si no usted iba a sospechar de algo de nosotros y no quisimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos de Wilber. Que se siente y comparte ahí con... Gracias a Wilber también. Comparta con el otro. Claro, con Wilber, con el... Con el chico batallero, claro. No, con el recio. Con el recio de las batallas. Mala pregunta es Wilber. ¿Cómo te puedo pagar? Uy. Te va posicionando. Si viera como mandamos ese ocho al final, así venían. No, dale otra vuelta, dale otra vuelta. Y nosotros así, dale pinta aquí, te pinta boca al mí. Y es que fíjese que cuando usted venía en el carro, nosotros íbamos a parar aquí, pero luego nos dijeron, denle, denle más. Entonces que fuimos a dar otra vuelta hasta allá, hasta el tope y luego regresamos otra vez porque no estaba listo todavía. Mira, eso es lo que me pareció raro, que no la sentí así. Yo pensé que en la villa andábamos. No, no, nada de eso. Es que no existe, ¿sí sabe por qué? No lo sé. Siempre así estaba todo. Me dice ella así, Wilber, Wilber, deténgamelo, deténgamelo, Messi. Y yo le sentí, ¿cómo hago? Y le comencé a platicar de los tops. De la pantalla. A mí me da miedo. Me dice el diablo. Qué intenso. Me dice el diablo, mire, Wilber quiere que lo lleven a conocer las casas de allá, de arriba. Ajá. Porque me dijo, a vos puede ver. No, es que dice que anda aburrido conmigo, me llévalo usted, me dijo, con usted que... Ah, sí, me iba para allá también. Es que sí, él nos vino a contar, y yo le digo, Wilber, le di usted, ¿cómo hizo por escaparse de la sede? Porque... Porque él dice que usted quería llevarlo, parece, va. Quería sacarlo. Entonces la cuestión era de que usted no saliera de la sede. Y ahí fue donde pincharon la... Ajá. No pincharon, no que la sacaron el aire. La cuestión es que no saliera. Tenía que conectarme de todas maneras, va, pero el diablo lo llevó a este... A... Del Venado. Del Venado, ajá. Sí. Entonces en eso me conecté, cuando llegaron yo estaba conectado, entonces me dijo el diablo que lo iba a llevar a... Sí, el diablo nos dijo que andaba pendiente de las batallas porque dijo que si usted se quitaba de ahí o se desconectaba era una señal de que usted ya venía para afuera o algo. Y la cuestión era que usted no saliera ni que sospechara ni que llegara a visitarnos a nosotros. Y hablando de eso, no sé si también alguien quitó la luz para que me desconectara yo porque... Ah, no, eso sí no sé. ¿Cómo lo? Eso sí no sé. Nosotros íbamos a hacer eso si queríamos que allí pasara pendiente. Ajá. Si es que quitaban el wifi era mala señal para nosotros. No, no lo que lo queríamos hacer porque queríamos sacar una plancha, pero luego a Gil se le ocurrió mejor pedirsela a Don Elmer. Ajá, cabal. Eso fue, pero sí, Chugardín. Sí. Exacto. Pero Henry y yo estábamos esperando que usted se metiera a bañar. Bueno, se metió, ¿verdad? Y ya íbamos para la plancha y volvió a salir así con el asunto. Ajá, es cierto. Lo de la plancha, sí, luchamos porque la quisimos sacar de escondida, pero no se pudo. Pero se le quemó el cerebro. Ya de que la hubieran sacado en lo que yo estaba conectado, la hubieran sacado por el lado de ella. Pero es que usted ya sabe cómo somos de nosotros de bullicioso, es que es mentira, no es algo obvio. Nosotros dijimos, el viejo va a revisar la cámara. Ajá. Es cierto, cámara. Y fíjese que en la mañana yo me fui, va, porque yo estaba encargada del teléfono. Entonces yo me fui allá abajo y yo vi que usted estaba como abrochándose los zapatos. Y yo vi que como estaba para al lado viendo para abajo, yo dije, bueno, el camarón va a echar de vero. O si mira que yo voy a la oficina, porque yo nunca llego a la oficina en la mañana, ¿verdad? A la vez. Entonces vine, agarré para la bodega y yo, qué diablo, vengo hacia la bodega. La volví a cerrar y me pasé para la oficina. Y ahí vi que usted estaba volteando a ver para abajo y yo dije, quizás va a echar de vero. Cuéntame. ¡Gracias a Dios! Y llegué. Yo lo que más creo con lo que pasó con Estelita. Ajá. Tal vez le dijo así como para así, ya, dale, dale. Ajá. No, pero fíjate que... Ajá. Fíjate que él dice que cuando está en batalla de TikTok no presta atención y así. Pero nadie se anima a hacer nada ahí en la sede, aunque él esté bien concentrado en TikTok. No, porque hay cámara. Ajá. O sea, usted revisa las cámaras. Si es que mire, eso parece Mariona cama. En todos lados hay cámaras. Entonces, por eso es que nosotros no quisimos levantar sospechas. Nosotros somos dones. Ajá, cabal. No lo hicimos, pero no pasó. Incluso, incluso cuando estábamos en la reunión, el diablo le tapó las orejitas a la cámara para que usted no escuchara. Y así hicimos la reunión. ¿Qué? Las cámaras de las que están en la oficina va, tiene dos orejitas. Se las tapó el diablo para que usted no escuchara. No, las manos le puso así. Él se subió y le puso los dedos así. Ajá. Si, es mentira, no pudimos. Bueno, gente. Aprovecho a todos ustedes. Qué rico, unos tacos disfrutando. Fue la Emily comiendo tacos en El Salvador. Riquísimo. Mi amigo, Gus. Le picó. Gus, te conocí, mi amigo. Solo para darle el toque, pero no para ver el toque. Date gusto comiendo, porque fue el de la Melissa, arroz con frijoles. Qué rico. Dios, vieja. Pero está bien. Se vale, es cumpleaños. Sí, ni modo. Miren allá, todas las señoritas cocinando. La Gladys también, que fue nuestra cómplice. Gladys. Hola. Usted fue nuestra cómplice, va Gladys. Sí. Me llega Gladys. Ya la iba otra vez. Porque ahí llegó a licuar. Ay, Dios. Gladys. Es que como miren, la salsa perry. Ajá. Ahí en la sede. La mostaza. Ajá. Pimienta, todo lo que le iba echando. Ajá. Y tenía yo echándole ahí. Llega. Yo no tan callo. Me decía que como yo hago retos de cosas activas. Se la trago quizás. Porque ya no le puedo tomar. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Es para retos. Ay, de suerte, no. Porque si no hubiera... No hubiera... No hubiera... Sí. Es que... Bueno, ya es para reparar la carne. Sí, es cierto. Yo creo que sí la entendía. Porque de tiktok ahora tiktok... Ajá. Se entienden. Ya, ya se saben. Ya se le dejan retos extremos a uno. Ajá. Es cierto. Pero me llega la día. Sí tuvo que hacer. No tuvo que echarnos de cabeza. Pero lo bueno es que lo logramos. Logramos. Bien, ya voy a comer. Qué rico es esto. Es carne de pollo. Oh. Qué rico. Oh. Qué rico. Miren el sabor. Sí, sí. Se mira bien rico todo eso. Porque si no se ve. Riquísimo. Es que el de Nani no mire el Nani. Ah. Riquísima Nani. Riquísima Nani. Riquísima. A todos. Miren qué bonito se mira conviviendo todos. Sí, es que se mira bien bonito. Y así prácticamente que queríamos ver nosotros. Miren. Así. Que todos se vieran. Que estemos en familia. Conviviendo. Miren, tal vez nosotros en cámara va. Somos locos y toda la cosa. Pero adentro de nuestro corazoncito y todo. Le tenemos un buen aprecio a Don Johnny. Así que ella. Wow. Ay, wow. Me asustaste. Jejeje. Y pues nosotros le tenemos muchísimo cariño a Don Johnny. Y así queríamos ver nosotros. Me viste cuando me iba a caer. Sí. No, que estoy diciendo que justamente así queríamos ver. Mira. Toda la plaga conviviendo. O sea, en cámara nosotros somos locos y todo. Pero. Puro viejo bebé mío. Puro anciano con bigotes. Ajá. Pero así queríamos ver al viejo contento. Y que conviviera. Y que disfrute su día, su cumpleaños. Más en el lugar que le gusta. Ajá. Más en el lugar que le gusta. Que la sede. Porque este terreno todavía incluye lo de la sede. Porque obviamente de la sede va. Pero así queríamos verlo en familia. Compartiendo con la plaga. Con su familia. Con sus hijos. Con la niña Lidia. Que su tía. Y tiene todos los hijos juntos. Ajá. Ahora sí tiene todos los hijos juntos. Y eso está bien. Sí. Bueno gente. Provecho. Disfruten el almuerzo. Ya nos regresamos. Salud viejo Chele. Dígale. Feliz cumpleaños papá. Dígale. Pero en cámara no ha dicho viejo Chele. No. Bien. En cámara no ha dicho. Sí. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Dígale. No. No le he dicho. Va pues. Salud. Bye pop.